Estamos con Emilio Ruchansky para seguir el caso de Ángeles Rawson. Ayer se conoció, Emilio, un video en donde se ve al padrastro Opatowski en un banco. ¿Esto lo desvincula de algún tipo de participación por haber estado ahí? Bueno, en principio lo que hace es confirmar la coartada. ¿Qué quiere decir esto? Opatowski había dicho que a la hora en que Ángeles estaba entrando al edificio, él estaba en el Banco Macro del microcentro porteño cobrando una pensión por viudés. Bueno, el Banco Macro mandó los videos, mandó un informe, así es, es imposible que haya estado en su casa porque el banco queda a 55 cuadras de esta casa. A ver, Opatowski después dice que vuelve a las 2 de la tarde y lo que está diciendo en este momento la defensa de Mancheri es, bueno, si la hora de muerte de esta chica está estipulada entre las 10 de la mañana y las 8 de la noche de ese día, no puede quedar totalmente desvinculado. Pero sí lo desvincula de esa captura, de ese primer ataque que habría sufrido la joven. Entendíamos que la joven nunca llegó a su casa, pero sí se dirigía al edificio. Tenemos una oscuridad que son esos 20 metros que la cámara no cubre entre ese punto mismo donde ella está caminando y la puerta del edificio. Igual había transeúntes por lo que vemos en esos videos, por lo tanto si lo hubieran querido secuestrar en la calle difícilmente hubiera podido pasar eso. Además de que tenemos el ADN de esta chica, perdón, de Mancheri en las uñas de la chica. Entonces realmente lo que hace esto es por lo menos confirmar la coartada y al menos estaría sacándolo de la escena del caso. Porque si no estaríamos hablando de una especie de asociación ilícita donde Opatowski podría llegar a ser el instigador de la muerte de Ángeles a través de Mancheri. La verdad es que no surge esa hipótesis de trabajo ni en la fiscalía ni en el juzgado. Así que por el momento estaría fuera de escena. Pasemos a la pericia psiquiátrica. Esto me parece que es lo más importante de todo y de hecho de las 52 medidas que pide el juez Javier Ríos, esta es la primera. ¿Por qué? Van a ir en busca de trastornos sexuales. O sea, cualquier tipo de trastorno, incluso se habla de parafilias. Las parafilias son todas aquellas prácticas que no tienen relación con la cópula. Es decir, el boucherismo, algo que se llama frotismo, otro tipo de prácticas sexuales que no son ilegales ni nada por el estilo. Y también quieren saber si puede controlar sus impulsos o no. Esto, en principio, lo que estaría indicando es que el juez sigue la hipótesis de la fiscal Paula Zaro que es un ataque sexual. No consumado, pero un ataque sexual, en fin. ¿Cómo motivo? A ver, existe esa famosa lesión 33 de la que tanto se habla, que es una lesión en la ingle que determinó la Junta Médica que revisó a Mangieri. Esa lesión también se pide una ampliación porque si esa lesión se demuestra que tenía los pantalones bajos al momento de recibir la lesión, bueno, la teoría de un ataque sexual estaría mucho más cerca. Es importantísima la pericia psiquiátrica porque de ahí puede salir un perfil de conducta sexual del imputado. Finalmente, la cuestión de la señora que trabaja en la casa, Dominga, está declarando, puede ampliar, está ampliando, pero ¿puede aportar algún otro dato? Yo creo que no. Lo que está pasando con Dominga Torres es que los principales interesados en derrumbar el testimonio evidentemente es la defensa. Nosotros en este caso tenemos dos pilares para involucrar a Mangieri. Uno es el ADN, el otro es el testimonio de Dominga, porque Dominga es la que dice no entró Ángeles a la casa. Entonces lo que está diciendo es, esto pasó en el hall, tal vez hubo un engaño, tal vez Mangieri le invitó a su departamento en el octavo A, etc. Si se cae ese testimonio, la casa se abre como un posible escenario del crimen y la historia es otra. Por eso la defensa está tratando, lo vimos con esto de la SUBE, que ella dice bueno, yo usé otra tarjeta SUBE porque la defensa dice no dan los horarios, etc. Es importantísimo entonces que ella vuelva a repetir lo mismo, que confirme y que no caiga en contradicciones, que es lo que yo creo que está buscando la defensa. La fiscal y el juez por su parte le creen desde el principio y han usado para el procesamiento el testimonio de esta mujer. Es importantísimo entonces que reconfirme los dichos que dio como testigo en un principio ante la fiscal. Obviamente el juez la quiere escuchar porque, insisto, el ADN y Dominga son los pilares por ahora de esta investigación. Gracias Emilio. Estamos dentro de ustedes. Gracias Emilio.